hola 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 gracias por estar con nosotros bueno continuamos vamos en este vídeo a representar al joker de la película hola hola gracias por estar con nosotros vamos bueno y continuamos con la mandíbula y acá la parte superior dejamos unos pequeños trazos acá ya que se sube un poquito más arriba del pómulo y bajamos tenemos en cuenta baja suave y aquí hay un primer hendidura del diente un diente que hay un segundo diente bajamos que hay un tercero el tercero sube un poquito y baja el este está más es como algo desigual en la parte inferior y vuelve y baja acá en espacio este va un poquito ya más alto vuelve y sube bajamos otra vez teniendo en cuenta que va como en una línea curva y bueno ya vamos terminando este lado aquí hay una línea que sube y trata de como alistearse por acá hasta casi muy acá adentro vuelve y baja bajamos ya con la parte inferior y más o menos al frente de este colmillito de acá le hacemos un colmillo pero al inverso o sea como que esté encajar acá sube seguimos bajando aquí la misma línea la idea es que se vaya agrandando vamos acomodando aquí son muy disparejos los dientes aquí viene ya otro más puntudo y bueno ya vamos por el último diente de acá dejando ahí y ahí sí ya conectamos este otro que iría en rojo acá luego de tener más o menos proporcionado nuestro nuestro personaje en su dibujo ahora procedemos a hacer ya la mandíbula inferior que es algo recta podemos poner unos unos puntos de referente aquí va acá este lo mismo va aquí ya un corte más recto y bueno acá trazamos una línea algo onduladita hacia hacia arriba con una media lunita ahí medio emparejamos este ladito que quedó siempre un lado un lado más recargado y bueno ahí podemos dejar ahí estaría nuestro personaje acá ya vamos a proceder a hacer la parte superior vamos a hacer lo que va en negro hacemos como una ondita acá que baja el cae de la entrada del cabello vamos aquí también acá y su por último hacemos un piquito aquí más más pronunciado entramos acá un poquito más vuelve y baja otro pico y bueno acá ya vamos empatando acá procedemos ya a hacer el cabello de la parte del borde exterior hacemos como unos picos aquí va bajando ciertos detalles les voy a corregir acá para que en un poquito más así fuera aquí un pequeño detalle que ya igual con el color verde pues estaremos puliéndolo vamos a ver ya el proceso de aplicación de color creo que ahí no tiene tenemos que dar ninguna explicación y ya simplemente viendo aprendes bueno y vamos en cámara rápida esta sección para que había la aplicación de color entonces que manos a la obra y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, espero les haya gustado. Recuerden darle click, compartirlo. Y bueno, nos veremos en un próximo video más de AC Dark. Espero estén ahí atentos. Y bueno, chao, chao. Hasta pronto. Chau. Chau.